Ay, ay, ay Ay, amor Uy, arrancamos Eh, otra vez Desde que me dejaste Sufriendo en esta vida Hoy veo la realidad Que todo fue mentira Yo que soñé contigo Con darte un lindo amor Pero tú te alejaste No tienes compasión He llorado en silencio Y me pongo a pensar En tus falsas caricias Que trato de olvidar ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste? Pedro Leiva A como te gusta Mujercita linda Yo sé que no mientes Al decir que me amas Con todo el corazón Pero yo te digo Que soy pobremente Para que no haya equivocación Tú siempre me dices Que porque sea pobre No debe importar Porque tú me quieres Porque tú me quieres Yo también te quiero Lo que nos importa Es la felicidad Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres Tú eres ¡Qué pajarito carmona! ¡Qué pajarito carmona! ¡Uh! 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 Nada me importa Que no me quieras Y me desprecies Como tú quieras Nada me importa Que hayas matado A mis esperanzas De mil maneras Ahora sé Sigue engañándote sola Sigue fingiendo cariño Sigue portando ilusiones Y sigue Sigue por ese camino Ojalá y quiera el destino Que sufras como yo Donde quiera que estés Recuerda corazón Que yo fui quien te amé Con verdadero amor Ese cariño grande Tan grande que tenía Tú misma lo mataste No sé por qué lo harías Yo que confiaba en ti Ciegamente mujer Jamás imaginé Tu mal proceder Porque tengo mi orgullo Que es tan grande Muy grande Por eso es que mujer De ti voy a olvidarme Mujer ingrata Por favor te pido Olvídate de mí Creíste que por tu amor Yo iba a enloquecer Pero estás loca Y tú pensaste Que para mí No había otra mujer No di motivos Que de mi lado Te alejaras Si ya te has ido Ya no te vuelvas Que si devuelves Te doy tu retirada ¿Tú qué pensaste? Hoy me devuelvo Que lo voy a engañar No creo Ahora que vienes Arrepentida Ya no te quiero Te puedes retirar Ahora me vienes Arrepentida Ya no te quiero Te puedes retirar ¡Echa de tenés! Hasta la próxima, pues ¡Mierda!